Monarcas Morelia tiene la oportunidad de terminar este apertura 2015 justo como comenzó, es decir, con tres victorias de forma consecutiva. Aquel buen arranque con victoria ante Cruz Azul Tigres y Toluca, que le dieron nueve puntos, hizo augurar grandes esperanzas a los aficionados, mismas que se fueron diluyendo poco a poco ante la intermitencia de resultados que mantuvo el equipo dirigido por Enrique Mesa a lo largo de este campeonato. Sin embargo, los jugadores poco a poco han retomado su nivel y han marcado autoridad en el terreno de juego. En este instante mantienen dos victorias de forma consecutiva y ante Veracruz tienen la gran oportunidad de cerrar a tambor batiente este apertura 2015. El objetivo michoacano sigue siendo abonar en el tema del porcentaje y ascender en la dramática tabla de cocientes. Sin embargo, también tienen la posibilidad de estar en la liguilla con la ayuda del equipo del Toluca, si es que este le gana al conjunto de Monterrey y que, por supuesto, Monarcas Morelia haga su tarea al ganarle a Veracruz en la última fecha del campeonato. De esta forma, Monarcas observa la posibilidad de llegar a la liguilla como un premio adicional a este buen cierre de torneo. Al inicio era muy claro el tema porcentual, la suma de puntos y esto no va a ser la excepción. Obvio, con un premio adicional que es la clasificación a la liguilla. Están nuestras manos, obvio, esperando algunos resultados como el de Puebla, de Monterrey. Pero bueno, tenemos que hacer otro papel. Estamos preparados, estamos con ganas de jugar. Para nosotros siempre es importante. Creo que nuestra meta es salvarnos. Creo que apenas va la primera parte del torneo y por ahí entrar a la liguilla no es malo. Creo que lo buscamos también desde un principio. Es un muy buen grupo, son excelentes personas, excelentes compañeros. Creo que estamos más unidos que nunca. Monarcas y Veracruz se van a jugar el todo por el todo, toda la campaña en un solo partido. 90 minutos intensos porque Veracruz, al igual que Monarcas, tiene la posibilidad de estar en la fiesta grande. Por supuesto que el rival cuenta porque está muy bien dirigido, porque tiene muy buenos jugadores. Tiene un juego aéreo muy importante que lo hace sumamente peligroso. El Veracruz completo y su técnico, que es un gran técnico. Entonces, yo no podría puntualizar una sola área en términos generales, porque al final de cuentas nos vamos a enfrentar al Veracruz. Y nosotros necesitamos enfrentarlo como el mejor Veracruz de mucho tiempo, pensando en que va a ser un partido muy intenso. Más allá si Monarcas logra o no el pase a la fiesta grande del balompié nacional, en voz de la directiva, el conjunto michoacano estaría cumpliendo con uno de los objetivos de la campaña, pues al principio de esta apertura 2015 se pronosticó 26 o 27 puntos. Y en caso de que Monarcas logre la victoria ante Veracruz, llegaría a 26 unidades en esta temporada. Algo que sin duda otorgaría buenas cuentas para Enrique Mesa y esta directiva al frente del equipo michoacano. Para VamosDeportes.com, Guillermo Portillo.